Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, expande en un nuevo episodio, yo soy Legend y estamos en el episodio número 23 y hoy estamos en directo como siempre, siempre repito lo mismo que si queréis ver en directo pues os podéis pasar por Discord, por el canal de Discord y podéis pasar por el canal de Twitch que está toda la información en la descripción en Discord pues aviso al momento que voy a hacer el directo y también tenemos horarios así que si no os queréis perder ninguno pues os podéis pasar y así pues estaréis atentos y podemos interactuar y ver series mucho más avanzadas de lo que vais a ver aquí en YouTube así que lo he dicho, eso es la información que os tenía que dar y ahora vamos a hablar sobre la serie la serie he estado pensando que no le queda mucho porque ya hemos visto lo que viene siendo la isla hemos visto todo y la isla no tiene nada especial, no tiene nada nuevo solo que no tiene nada, no añade nada con el expande así que lo que vamos a hacer es terminar las relaciones, todas las relaciones vamos a tener todos los corazones con la gente, con los nuevos NPC y veremos todas las cinemáticas y poco más, llegaremos a Gunther, terminaremos con Lance y Scarlet y yo creo que con ellos vamos a acabar, una vez que consigamos esas amistades la serie terminará y empezaremos una nueva granjita también deciros que va a venir un nuevo juego, bueno cuando veáis este vídeo ya estará ese nuevo juego en el canal porque es la cosa de verlo en YouTube y en Twitch pues que los tiempos son un poco raros, vale este directo lo vais a ver mucho más tarde de cuando yo a lo mejor voy a estrenar el otro juego, vale pero bueno, poquito a poco, vale vamos a coger el teleport este que nos quedan por descubrir más sitios del teleport pero no sé dónde más, nos quedan por lo menos 2, 3 y 4 sitios más, ¿no? por lo menos todo esto tienen que ser huequecitos de estos de teleport pero bueno, ya lo iremos viendo si me lo queréis poner vosotros por los comentarios y lo vemos y si no pues nada, vamos a seguir haciendo nuestras amistades vamos a coger el caballito a la granja no le queda mucho ¿por qué? porque ya creo que la tenemos bastante decorada, bastante bien y el tema de... a ver, aquí que estamos guardando, nada, ¿no? vale, vamos a vender cosillas porque estamos llenos y eso, terminaremos de decorar lo que viene siendo la granja y ya está, hay poco más y ya se acabará la serie, ¿vale? terminaremos de decorar la granja terminaremos de... vamos a venderlo todo ahora mismo no nos interesa nada de esto esto sí que lo vamos a guardar todo vale, tenemos que ir a darle los regalos a Maru tenemos que mirar en el invernadero para los de la remolacha y eso que son de las notas secretas y una vez que tengamos eso ya estamos totalmente listos, ¿eh? vale, guardamos todo a Maru no me acuerdo qué es lo que nos quedaba por darle no sé si en la nota secreta lo va poniendo estaría guay trae salsa a darse esta no es Maru a ver tu, 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 tu diseño en inglés vale, lo malo es que no lo pone, tío lo que le hemos dado y lo que no le hemos dado creo que nos quedaba el lingote de oro y el diamante, ¿verdad? vale eh, ok y ahora vamos a guardar esto no se va a guardar nada, ¿o qué? ahora, vale eh, esto lo guardamos aquí ahí estamos el jengibre eh, lo vamos a guardar yo que sé ¿dónde estaba guardando el jengibre? aquí los coco el jengibre puede ir aquí fácilmente y ya está, ¿vale? esto por aquí vale vamos a entrar en el invernadero para ver como va la cosilla por aquí y vamos a entrar aquí en lo de los bichillos eh, recordad que metí un mod de que los eh, reconectores automáticos nos mejoraban eh, entonces recogían lo que viene siendo todas las las cosas todas las trufas, ¿vale? y lo que nos quedaría por hacer sería el otro cobertizo la otra cabaña para el tema de los de los animales ¿vale? para terminar de hacer el último establo también y eso que tendríamos que hacer eh la cabaña esa que queremos hacer para meter todo el tema de animales y esas cosillas perdonadme si estoy un poco perdido también porque eh, llevo eso una semanita sin jugar a esta granja entonces pues estoy un poco perdido y hasta que no me acostumbre pues eh no no voy a ir fluido ¿vale? pero ya está me acostumbré rápido no pasa nada y lo dicho que muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo la serie tanto esto ya es más que nada para YouTube y bueno para aquí para Twitch también porque hay mucha gente que no ve los vídeos en YouTube que los ve aquí eh ve los resubidos aquí y la verdad es que mola y eso y está teniendo más apoyo de lo que me esperaba para ir en un episodio este es el episodio número 23 ¿no? si no me confundo este es el episodio número 23 entonces oye pues mola muchísimo que sigáis apoyándolo que siga teniendo buena buena acogida y yo me alegro muchísimo y ayuda muchísimo así que si es el primer vídeo que ves o si lo estás viendo todo y te están molando no 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 te cuesta nada deja un like un comentario cualquier cosita que pueda seguir ayudándome a mí y que para futuras series pues también me van a seguir apoyando y voy a saber que hay gente ahí detrás y que también os gusta el contenido ¿vale? así que listo y lo que he dicho antes también que se van a venir nuevos juegos ¿vale? vamos a tener Traveler Rest que no creo que le quede mucho pero bueno todavía le tiene que quedar algo de contenido ya que nos queda bastante cosas por conseguir y también se va a venir otro jueguito junto a otro tipo de granja que vamos a hacer del Stardew ¿vale? es otra granja que yo nunca la he jugado bueno que nunca la he jugado no si la he jugado pero que vamos a hacer cosillas nuevas necesitábamos piedra para lo de Robin necesitábamos 900 de piedra así que podríamos hacer un segundo puentes de piedra necesitamos 900 vale ok nota extraña vamos a coger la madera y la piedra un segundito esto así vámonos porque no sé si hacer el cobertizo y hacer un par de farmeos para conseguir la piedra que nos queda para los 900 y así tener a Robin un poquito ocupada mientras tanto conseguimos lo que viene siendo la piedra vamos a recoger esto y ahora vamos rápidamente a ver a Robin vale un segundito vamos a mirar aquí a ver si estuviesen para esto no necesitábamos ya nada dejamos esto haciéndose nos quedan las remolachas listas para cosechar vale ya tenemos las remolachas así que esta misión ya la tenemos ahora la llevamos las 10 remolachas y nos queda lo de la salsa a darse que estaba la tenemos aquí también vale así que esto lo tenemos que coger llevarlo vamos a ir a ver a Robin y después hacemos todo el circuito vale creo que a Maru le podemos dar regalos o no le podemos dar regalos a Maru 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 esto es de las notas secretas vale que ya lo hicimos en un episodio no sé si fue el anterior o el anterior aquí en Twitch claro bueno y en Youtube igual los episodios son iguales si estáis viendo este pues hace dos sería lo de las notas secretas no veo a Maru hola ¿dónde estás Maru Maru ha desaparecido de la faz de la tierra Maru seguro que alguno lo habéis visto y os estáis poniendo súper nerviosos aquí no solo tiene un regalo así que le podemos llevar algo vale vamos a coger el diamante mismo y se lo damos vamos a coger el diamante y nos faltaría el lingote de oro y a lo mejor la fresa no me acuerdo bien pero bueno ya lo iremos viendo vamos rápidamente para casa de Robin que a lo mejor está Maru allí y ya matamos dos pájaros de un tiro tenemos que que bonito queda lo de los árboles y es que el otoño el otoño se ve espectacular me mola muchísimo como se ve el otoño en este juego con el pad de textura que le metimos está súper guay es mi estación favorita el otoño vale aquí podemos meter los 900 de piedra que ahora mismo no tenemos pero podemos construir otro edificio vamos a construir el otro establo que nos queda porque quiero dejar también lo que viene siendo la granja bien hecha vale bien bien bonita ya que vamos a terminar la serie pues eso con la granja ya bien bien bonita si le dais click cuando están los animales encima debajo se mueven como habéis visto vale por si al caso queréis construir algo y veis que no podéis porque están los animales en medio le dais click y se van a mover los animales y ya está y vais a poder seguir vale no hemos mirado a ver si estaba Maru aquí voy a mirar Maru Maru no está estará en su casa ¿dónde está Maru? rápidamente lo miramos Robin nada más aquí está Lance podemos ir a verla aquí está Susa y Sofía Susa no quedaba por darle regalos no solo Sofía ¿no? vale pues vamos a ir a ver a Sofía y vamos a ir a ver a a a Sofía nada más ahora mismo Sofía y a Lance vamos por aquí eh hola vale tenemos que ir a casa del alcalde también es que tenemos muchas cosillas que hacer eh mira está ahí es donde el barco tú esto es otra cosa que me gustaría terminar de descubrir el por qué esto pues yo creo que haciéndonos amigos de la gente ya creo que lo conseguiremos ah que regalo tan extraordinario vamos a hablar con él un poquito Marlon me contrató para uno para unos trabajos solo apto para un mago de combate como yo ya está ¿no? vale vamos a darle un regalo a Marlon a ver si en un futuro nos deja ya la barca y ya podemos hacer cosillas con ella eh no creo que le quede mucho ya a Marlon para dejarnos la barca ¿no? gracias tenemos seis corazones ¿alguna vez has encontrado artefactos en las minas? no sé mucho sobre ellos pero Gunther sí puedes encontrar algunas cosas extrañas si te adentras lo suficiente vale pues sin más dilación vamos a ir para abajo y vamos a ir a ver al alcalde vamos a entrar en su casa y y le dejamos lo que viene siendo la remolacha porque como lo entretengamos mucho más no me va a dar tiempo y quiero dejarle ya esto ahí dentro y así no lo quitamos de encima vale Romina ha terminado de trabajar Sofía tiene que bajar de todas formas porque ahora mismo está aquí arriba pero ella tendrá que bajar por aquí por el pueblo para ir a su casa así que no la podemos cruzar por aquí aunque a lo mejor ahí arriba podemos tener alguna cinemática pendiente pero no lo creo eh vale pues vamos a a eso a entrar en la casa del alcalde antes de que llegue él tititirititi solo hay que dejarle las remolachas vale coloca rápidamente la remolacha en la nevera un momento hay una nota pegada en el cartón de leche va dirigida a ti buen trabajo joven tu tarea final ofrece al dragón de las arenas su última comida señor ki vale este es el que os expliqué vamos a ir a buscarlo pero vamos a hacer lo de la valla lo de la valla de arce lo malo es que no vamos a poder ir al desierto porque pan ya ha terminado pero bueno no pasa nada lo hacemos mañana y listo vale lo preparamos y ahora después lo hacemos vale vamos a hacer lo de la valla de arce y sofia sigue está bajando sofia eh lo que no sé es por donde bajará bajará por aquí no porque por mi casa no puede bajar claro vale va a bajar por aquí así que le damos el regalo ya a ella y ya pues la dejamos también listo ah mira victor también hay que darle regalo hay muchos que nos faltan a ver cuántos corazones seis de ocho hoy es un día frío mantente abrigado leñen con visto empezamos muy bien igual que con sofia gracias por el regalo leñen aprecio el detalle esto empezamos muy bien pero después como se fueron desinflando ¿verdad? aparecieron gente más importante más no sé me parecieron más interesantes otras personas que ellos y como que lo hemos dejado un poco abandonado pero mira aquí está sofia uy bueno la esperamos aquí listo vente sofia que te tengo que dar el regalito ven eres dulce gracias sofia es que nunca ha cambiado no como una princesa normal una feroz princesa guerrera como con una espada gigantesca y una capa roja vale ella y sus películas así que la dejamos ahí tranquilamente y nos quedaría que subir la pesca pero bueno yo creo que si no subimos la pesca no pasaría nada no es que sea una cosa súper importante y ya está voy a bajar esto un poco me está dando toda la luz de lleno ahora veré si se ve mucho más oscuro o no si se ve muy oscuro pues enciendo la luz y se acabó no pero se ve bien decir que muchas gracias también a la gente que lo veis de resubido en los directos y le dais a seguir al canal muchísimas muchísimas gracias de todas formas aquí a ver se ha cambiado la de esta aquí aparece el último seguidor el último seguidor fue Manuel Crack 777 o 7377 algo de eso muchísimas gracias por darle a seguir y eso que no estábamos en directo pero muchísimas muchísimas gracias y lo he dicho que se agradece muchísimo es totalmente gratuito si le dais a seguir y os mola Stardew Valley y juegos estilo Stardew Valley pues será vuestro canal ya que es el 100% del contenido son juegos así Stardew Valley es el 90% del contenido del canal y después pues están los otros juegos que son estilo Stardew Valley por si os mola pues mira ahí lo tenéis también y así pues todos conocemos juegos nuevos vale vamos a bajar por aquí ti 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 algún momento si no me pongo la espada esta gente no me van a dejar déjame por favor vale esto era si no recuerdo mal yo creo que no lo vamos a tener que hacer ya más pero es por aquí por aquí quítate por favor por aquí por aquí y por aquí y no sé si lo hicimos lo hicimos lo de las esto lo hicimos ya si no lo dieron lo hice en el capítulo anterior es que recuerdo haber venido ya y decir que no que no teníamos por qué volver más ¿sabe? y voy y la vuelvo a hacer es que soy así de retrasado alguna vez pero bueno no pasa nada lo hemos hecho otra vez y se acabó no no os preocupéis que eso no hay que hacerlo ya más vale pues eso ya lo tenemos así que lo de la salsa de Arce esta pues ya lo podemos entregar bueno lo podemos dejar ahí en el invernadero y se acabó vale pues vamos a dormir a ver lleva a Sarsa de Arce al bosque secreto ofrece ah vale lo de la Sarsa de Arce no es eso ¿no? esa no es la nota secreta de la Sarsa de Arce ¿verdad? ¿qué nota pidiendo? es esto ¿verdad? un momento que lo mire que ya ya estoy en duda aquí no eh aquí esto ¿verdad? jarabe de Arce es jarabe de Arce lo que hay que llevar vale ya sé lo que lo que me están pidiendo que creo que es lo de la cinemática de del oso si no recuerdo mal mal o en miel no me acuerdo no esto no es eh lo de la Sarsa de Arce ¿qué era? lo de la estatua era lo del sabor más dulce que es esto es lo de la valla de gema dulce y lo de la Sarsa de Arce es que no me acuerdo muy bien eso siempre me lío siempre me lío el contenido ese es un poco ligoso Sarsa de Arce la valla más dulce de esto yo que sé qué etcétera etcétera pero bueno ya lo miraré ¿vale? lo miraré y y lo haremos sin preocuparnos eh vale es todo listo y para lo del Dragon hace falta una esencia solar que ya lo expliqué un poquito así que nos llevamos la esencia solar para mañana llevarla al desierto eh no sé si Sarsa de Arce significa miel o no lo sé de verdad miel silvestre que no tiene que ver nada con Sarsa de Arce pero bueno ahora cogemos café o la Sarsa de Arce es la valla de gema dulce eh hecha en el barril no lo sé vale que me despista un montón eso lo podemos buscar si eso a ver le voy a mirar ya pues curiosidad un segundo eh la wiki seguro que aparece estar digo vale wiki eh salsa Darce notas notas secretas notas vale que número es ya por por curiosidad ya es por mirarla vale eh notas secretas la de la Sarsa Darce notas secretas me da la espalda un segundo aquí la pondrá más no te extrañas no esa aquí aquí vale la nota secreta número 23 veo el bosque entre las 6 y 7 pm con jarabe de arce es jarabe de arce vale en el inventario para de vale ya está si era jarabe de arce vale hasta las 7 pm por eso antes no ha saltado pensaba que era cualquier hora no es que tiene un horario no lo sabía que tenía un horario eso vale vale es con jarabe de arce que ya lo llevamos aquí en el inventario vale la miel la podemos vender y se acabó el mago el mago yo creo que ya hemos tenido todas las cinemáticas con él ya ya estamos ready con él y vamos a mirar a ver si aquí teníamos algo ostras está lloviendo ¿no? había que terminar de hacer vale es el cumpleaños de Jody ¿algo más? nada más ok pues la miel la podemos vender desde las 6 am o sea podemos entrar ya los animales los podemos dejar ahora mismo un momentito vamos a mirar las cosillas que nos faltan vale vamos a entrar por aquí ostras el agua se ha puesto de otro color tú metimos el pez mantequilla mira mira que bonito se ve esto vale pues haremos más haremos más dos piscifas que estaría y meteremos peces nuevos a ver si también desbloquean más colores ese color es nuevo ese color no no lo hemos tenido antes nunca vale ahora entramos aquí y se desbloquea la vale 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 sí se desbloqueaba esta cinemática que es hablar con un oso yo pensaba que esto lo habíamos hecho lo habíamos visto no lo sé es solo acércate un poco pero no parece ser que no no todos los días tengo la ocasión de hablar con humanos parece que tienen la magia del bosque bueno hablaremos de mi nota ¿has traído mercantía de calidad? ahí está el grave de arte ¡uh! el solorcillo es la dulzura personificada es mi salsa favorita me haces tan feliz nos alejamos un poquito hoy has hecho un nuevo amigo legend nada pero no me fío todavía ¿eh? ven a visitar mi casa alguna vez vivo cerca de ese viñedo abandonado ¿cómo? ¡oh! también tengo algo especial que quiero enseñarte ¿cómo? ¿cómo? espérate ¿y qué nos da? el oso se va dejándote su sabiduría especial ahora la frambuesa y las moras valdrán el triple de oro bueno no es una cosa que nos interese mucho pero oye pues ya la tenemos ahí dice que vive un segundo en el mapa que vive detrás del viñedo abandonado vale nos miraremos vamos a ir al desierto y vamos a ir a la a la isla ¿vale? para hacer las misiones que nos quedan hoy no está hoy es jueves el jueves está en la isla jengibre ¿vale? ok pues vamos para arriba esto habría que tirarlo ya que queremos dejar esto bonito vamos a quitar todo esto si no terminamos todo el diseño para cuando hagamos todas las amistades no pasa nada yo ya subiré terminaré de jugarlo y haré el diseño lo malo de esto es que cuando si hacemos otra serie con mods pues eso que estos mods al no tenerlo instalado se perderá no podré entrar a la granja y verla sin ¿vale? entonces no podré no podremos verlo aunque tengo los mods de los que estoy utilizando los tengo apartados en una carpeta que pone expande sin tenerla metida dentro del juego y así si alguna vez quiero retomar la serie o entrar otra vez a esta granja tengo ahí todos los mods toda la lista que es solo copiar la carpeta y meterla después me pedirá que actualice algunos mods pero bueno vas a vas a la a la página de los mods y lo actualiza y se acabó es sencillo ¿vale? no es muy complicado bueno estamos haciendo un poco de tiempo para que pam le de tiempo a abrir le de tiempo a venir aquí al autobús y hacer esto de de la nota secreta lo de la isla lo vamos a dejar un poco atrás porque no no es una cosa súper importante ya que no tiene contenido nuevo así que quiero empezar otra serie que sea un contenido un poco más fresco y que siempre sea cosas nuevas que no hayamos visto en el canal en el canal ya hemos visto un montón de veces lo que es la isla jengibre tenéis en el canal de youtube tenéis las nueces doradas tenéis todo ¿vale? tenéis todo lo que se puede ver en la isla jengibre está en el canal y ya lo hemos visto entonces tampoco quiero hacer cosas repetidas quiero hacer granjitas que no que no hayamos hecho y así un poco más especial ¿dónde estaba el ojo? ¿dónde estaba el dragón ese? que no me acuerdo también nos quedaba una nota secreta que no se podía coger porque era en un es una zona que aquí no aparece en el en el expande entonces es un poco raro eso pero bueno ya lo iremos mirando a ver cómo se hace vale voy a buscar lo del dragón nunca me acuerdo tío tengo la memoria de pez increíble a ver ¿esto qué es? nada piedra desierto es muy grande pero estaría guay que hubiese algo de contenido ¿no? en plan no sé es que en el trailer se ve algunas cinemáticas aquí pero no sé cómo se desbloquean estamos haciendo amistad con todo el mundo y no se desbloquean ninguna cinemática ni nada no es un poco extraño vale aquí está esto vale coloca la esencia de la en la fau fau del dragón al hacerlo ves una nota escondida en la cuenca del ojo has demostrado tu valía joven busca una pila de madera que hay junto a tu casa señor que vale y ya es como la última parte de lo que viene siendo esto lo de la nota secreta del señor que vale vamos para casa todo esto lo expliqué en el vídeo de las notas secretas pero claro ahora sí que lo podemos hacer ya no explicándolo sino que ya lo podéis ver de cómo se hace pero tengo que preparar alguna granja para hacer todas las notas secretas pero claro es que es difícil es muy difícil ahora solo tenéis que venir aquí donde hay madera en vuestra casa y listo sencillo ¿verdad? venís aquí y os dan la nota en la nota la tarjeta del club bajo un trozo de madera no sabes muy bien para qué es pero parece importante se ha añadido a tu monedero y esto es para el casino ¿vale? ya podemos entrar al casino y podemos ir a ver lo que hay pero antes de nada vamos a ir a a ver habría que darle en regalo a Sofía Scarlet y a toda esta peña tú antes de irnos a Gunther también vale vamos a ir a darle regalos que es lo que nos queda Robin está trabajando ahí así que sin problema y tenemos que ir a coger piedra tú para que Robin después nos pueda hacer lo que nos queda por hacer que es el puentecillo ese que dice que nos va a hacer así que para llegar a la cabaña del abuelo mucho más rápido que va a venir muy bien la verdad así que eso vamos a ahí a farmear piedra ahora pero antes que nada vamos a ver si a Scarlet le gustan los quesos oye eso es para mí gracias Sofía necesita ayuda con la cosecha vale siempre nos dice lo mismo no es un NPC que nos vaya a contar una gran historia pero ya es por tenerla vale ya le ha dado dos regalos vale no pasa nada pues hablamos con ella y así pues subimos un poco más ¿qué quiere decir con que no has oído hablar de mi escuela de villanos? es solo uno de los de los animes más populares en este momento el personaje principal me recuerda a ese otro anime de hace tiempo el de niña naranja ok podemos entrar bueno es que tenemos siete corazones no vamos a tener cinemática con ella vamos para para Gunther que rápido se pasa el tiempo tú cuando hacemos cosas en la granja el día pasa volado cuando tenemos que ir a buscar a gente y esas cosillas pasa el día súper súper rápido le seguimos dando regalitos a este muchacho que he considerado de tu parte ya tenemos cinco cinco estrellas cinco corazones suspiro algunas personas nunca guardan los libros correctamente eso es verdad oh no te preocupes por mis comentarios señor Lennin la verdad es que podría ir poniendo todos los libros y se rellenaría esto pero bueno ahora para que se vea un poco más llena la biblioteca ahí todo esto son historias que la podéis leer es historia del pueblo yo ya la leí en su momento así que no no la voy a leer siempre pero es historia del pueblo así que si lo queréis leer es interesante y si es la primera vez que estás jugando de Star Wars y eso y quieres conocer en profundidad la historia que tiene mucha historia mucha profundidad de este juego pues os podéis leer los libros y está muy bien la verdad está muy 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 bien vale ya hemos hecho esto deberíamos de ir a la a la isla para ver si nos queda ya lo de lo de la lluvia pero para que no si no vamos a entrarnos no vamos a centrarnos en la isla para que vamos a hacer eso ah es que en la isla jengibre está Lance pues vamos para allá si está Lance si porque tenemos que ligar con él y ya pues le damos regalos aunque no se si le hemos dado los dos regalos ya vale con Martin nos queda muy poco Claire Sofía nos queda nada Marlon Gunther Victor Gunther ya tiene los dos Marlon también Sofía también nos queda Víctor Olivia terminamos ya Olivia si no hubiese dado ramos de flores ya hubiésemos terminado pero bueno como le dieron ramos de flores pues no pasa nada y después Lance donde está Scar le ha subido un poquito y Lance tiene los dos ya vale entonces nos vamos a ir a la isla vamos a ir a la cantera y vamos a picar piedra para ver si podemos conseguir los 900 de piedra que nos queda para cuando termine Robin que sería una cosa importante y también deberían de empezar bueno eso en invierno vale como todavía nos queda por jugar porque yo he dicho que queda poco ese episodio pero todavía quedará unos cuantos por por hacer vale todavía esta semana yo creo que tenemos expande y ya a lo mejor la semana que viene a lo mejor si empezamos ya nueva granjita pero esta semana la echamos con el expande seguro pues todavía queda bastante contenido tenemos que dar bastante regalos así que me lo podéis ir poniendo por los comentarios y cuando acabe la serie igual porque en youtube se va a resubir esto mucho más tarde y a lo mejor cuando lo estéis viendo pues ya no no está esta serie activa pero que cuando lo veáis si me decís mira pues podemos hacer esto en el expande yo voy a tener caótico todas las carpetas de los mods guardadas y así pues podemos continuar la serie o si vosotros encontráis algo interesante que tenga que ver pues me lo decís y me lo instalo en un momento vaya es copiar y pegar una carpeta a otra y ya puedo jugar otra vez esta granjita vale no es nada complicado incluso como la siguiente serie van a ser sin mods así que van a estar guardadas ahora mismo no va a estar activa la serie pero si que los mods van a estar metidos lo que viene siendo dentro del juego por si acaso alguien me pusiera en los comentarios pues mira pueden ir a ver esto puedes hacer esto te ha quedado esto por ver todo eso si me lo vais poniendo por los comentarios y esas cosillas pues lo podemos ver sin problema vale por eso no va a haber problema vale quitamos todo esto voy a dejar esto limpio pero ya lo que queda es poco vale porque la historia principal ya la hemos visto hemos visto tengo que jugar esta granja pero por el mercajoja a ver lo que pasa también la quiero jugar pero bueno todavía no porque es muy reciente esta serie entonces pues no vamos a hacer una serie con los mismos mods y solo pero por el otro camino así que no ahora vamos a hacer una serie sin mod vale la siguiente serie va a ser sin mod así que ya está que también hay ganas de ver una serie sin mod claro venga aplicamos todo esto todo esto todo esto picado tenemos 116 de piedra creo que no es suficiente que tenemos que picar más podemos ir a las mines y picar un poquito más y conseguir algo más de en serio sigo teniendo cosas aquí no vale ¿dónde podemos picar? pues en cualquier nivel que haya muchas piedras la verdad yo que sé me da igual yo con que haya muchas piedras y me de piedra me vale ahora es bastante fácil lo que sí que me interesaría es coger piedras grandes de estas que aparecen en la en la mina yo creo que deberíamos de llegar a la otra mina en vez de a esta ¿verdad? yo creo que sí yo creo que sí que va a ser más interesante y va a estar más más divertido ¿no? así que bueno podemos dejar esto ostras lo he dejado sin querer quería salir eso salimos y nos vamos para lo que viene siendo la casita vamos a guardar todo esto y ahora sí que sí dormimos y pasamos del día vale vamos a guardar ¿esto cuánto le queda? tres días las calabazas vale estamos bien he dicho que quería guardar esto para ver qué piedra tenemos más que nada no es para otra cosa sino para ver qué piedras podemos tener nos quedan 104 de piedra o sea un farmeo más y tenemos las piedras que nos hacen falta vale todo esto lo podemos guardar y listo esto está listo ¿qué misiones nos quedan? el anuncio de pierre se busca langosta bueno la langosta la verdad es que me da igual lee el puente de piedra nos centramos puente de piedra vale pues mañana terminamos el puente de piedra que a Robin le quedará un día más vale estamos bien estamos bien de timing vale conseguimos poco dinero porque no hemos vendido nada pero bueno esto por favor gracias vale día 12 del otoño año 2 ok pues esto lo podemos le damos saludamos al niño y me decía acariciamos al niño pero eso de acariciar no queda muy bien vale tenemos me siento afortunado tú podemos ir a la mina contiene 500 vale Lewis y poco más porque regalos que regalos podemos dar le podemos dar a Víctor a Víctor y ya está ¿no? a Maru ya le podemos dar Maru y ya está vale Scarlett ¿dónde está? Scarlett está aquí a ver Scarlett está hoy aquí todavía será temprano ¿no? para que venga Scarlett ahora mismo vale Lance está en lo que viene siendo la isla vale vamos a hacer el tema de los animales esto está muy bien porque te lo recoge todo pero eso me parecía demasiado cheto que te lo recogiera hasta los cultivos y todo ¿verdad? por favor gracias construcción en curso que sí que no le quería dar cuando hay muchos animales pasa esto es que los autocaricias están un poco caros se cotizan bastante bastante caros vale ha nacido un nuevo dinosaurio así que justo nos ponen un huevo de dinosaurio sale un dinosaurio pues metemos otro así así va la cosa pum 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 vale esto como va esto va llenito de huevos vale lo recogemos y lo vendemos y listo aquí estará la leche que esto sí es interesante porque tengo que poner la leche a hacer ya que es de lo que nos alimentamos vale y listo por lo demás la podemos vender sin miramiento ninguno pues no es importante lo importante es la leche nada más la mayonesa de pato pues lo podemos hacer si queréis vale la mayonesa de pato es interesante poner los huevos que no son de iridio vale y los huevos de iridio venderlos aparte nos van a dar más dinero vale vendemos todo esto todo esto todo todo madre mía vale dejamos el inventario lo que viene siendo un poco vacío y nos vamos para abajo vamos a mirar aquí a ver si tenemos algo de cosecha que no lo creo pero puede ser que sí y nos quedarían 104 de piedra facilito de conseguir vamos a hacer una runcita conseguimos los 104 esos de piedra que tenemos que conseguir y poco más vale y a lo mejor ahora después echamos un travelers como un ratito porque hay nuevo contenido hay nueva update así que si eso ahora después le echamos un vistazo y si eso pues le damos un rato recogemos todo esto todo esto por aquí vale pues todo esto lo vendemos fácil sencillo y rápido muy bien pues tiramos para abajo no sé cómo iremos de heno yo creo que vamos bastante bien vamos a recoger un poco ya que esto está bonito pues tenemos que seguir con el camino y todo eso porque lo haremos en invierno y en invierno haremos ya lo que viene siendo toda la decoración vale y haremos el cambio de cultivos todo haremos algo un poquito más grande yo creo que una vez terminando el invierno ya así que ya lo hemos hecho todo vale pues vámonos para la mina voy a ir a la vendedora ambulante pero no creo que tenga nada importante eso en invierno ya cambiaremos todo esto y lo haremos bien vale el proyecto quedará bonito todo con sus aspersores de iridio iremos a la otra parte pondremos aspersores de iridio iremos a la cabaña del abuelo pondremos los aspersores de iridio pondremos su sus cositas sus barriles todo vale y veréis va a quedar super super chulo y ya veréis vale nos vamos siempre dejo el caballo en medio no se como me la apaño pero siempre dejo el caballo en medio es increíble si lo intentara hacer apuesta no no lo podría hacer mejor llevamos una hora ya eh hola vale pues vamos allá podríamos tomar café porque tenemos 44 vamos a tomar cafelito y así vamos un poquito más rápido venga como todos los días recogemos un café vale venimos a por piedra vale así que si vemos piedra grande la recogemos y nos vamos porque es que no nos queda mucho más ala que me confundo de botón increíble vale vamos a picar por aquí mira no ni que oda picamos nos vamos mira aquí tenemos piedra grande ya con esto va muy bien a ver cuánto da una piedra grande de esta da 10 vale está bien bajamos ya encontraremos más piedra 104 de piedra es muy sencillo de farmear aunque necesitamos más porque después queremos que si roaming queremos que siga trabajando pues eso que necesitamos mucha más piedra pero bueno poquito a poco picando todo el rato se va se va consiguiendo fácil vale y como yo siempre que bajo la mina voy picando entonces recogemos un montón de piedra siempre y por piedra no es además hay veces que el juego se pone un poco puñadero y no te dan la bajada entonces no te queda más remedio que seguir picando seguir picando hasta encontrar la bajada pero bueno vamos a coger esto por aquí ya se ha acabado el café que rápido no no recordaba que se fuese tan rápido cuánto dura un minuto 20 que con el café vamos mucho más rápido ya ya también nos quedaban también nos quedaban super pocas y no la hemos conseguido creo que lo de la pulsera de sirena no recuerdo para nada un recuerdo de tu tiempo bajo el mar nada más esto si recordáis en el último episodio creo que fue creo que sí que fue en el último el cual bajamos con el mago hicimos una última cinemática con el mago y bajamos bajo el agua en la isla jengibre vale entonces lo que no entiendo es porque en esta granja con los mods tenemos tanto poder tío matamos a bichos de un golpe no sé si es por las habilidades que nosotros hemos cogido o son nuevas habilidades y yo no sabía que metías nuevas habilidades no lo sé pero yo en mi otra granja ni con la espada encantada pego tanto tú y esta no está encantada cuando esté encantada estamos súper chetados tú ya tenemos piedra suficiente pero bueno como os digo necesitamos más porque después queremos que Robin siga trabajando para dejarnos haciendo más cositas así que hay que seguir picando y seguir consiguiendo un poquito más de recursos porque eso quiero dejar lo de los regalos hechos y la granja ya bastante bien ordenada bien hecha bonita que tenga por lo menos los edificios construidos los importantes y ya que se vea cómo va a quedar la granja y de edificio nos queda un poquito la verdad nos queda el establo ese que se está haciendo que la verdad es que hay que mejorarlo tres veces dos veces más todavía queda pero bueno eso es un edificio y después varias cabañas que quiero hacer y creo que nos queda el edificio de la pava el molino también nos queda por hacer el telar no el telar no lo del molino y no sé qué más ¿no? creo vale vale podemos matar a todas estas babillas para ya conseguir el anillo que no sé cuánto nos quedará pero vaya nos quedaban 30 o 40 en el último episodio si no recuerdo mal y eso ya debería ser fácil habéis visto si bajáis picando conseguís 200 y llevamos un rato picando y yo no he picado todas las piedras grandes que hemos visto yo cada vez que he visto una salida me he ido para abajo no me he entretenido en picar si las picáis todas conseguís un montón de piedras súper fácil súper rápido y no no debería de faltar también si tenéis mucho dinero si podéis conseguir mucho dinero rápido podéis comprar las piedras en robin y ya está no pasa nada por ejemplo a mí si necesito piedra para algún edificio y me falta pues justamente ahí que estoy con robin compro un par de piedras y y ya está y hago el edificio que tenga que hacer y se acabó vale que es cara son caras las piedras son caras los minerales todo todo lo que venden ahora ya son mucho más caros pero bueno también es para balancear lo que viene siendo el juego un poco porque si tú no quieres farmear pues que te cueste mucho dinero ¿sabes? el no farmear estamos esquivando muy bien la ola esa en demontro vamos a comer que nos estamos quedando sin energía y sin vida wow dos diamantes tú es verdad que somos afortunados hoy pero tampoco nos han tocado agujeros ni nada estamos aquí farmeando pero ningún agujero vale hola menos mal que éramos afortunados si no llegamos a ser afortunados me lleno aquí de piedra en un momentito vale listo lo que no sé si Robin lo hará al instante eso no lo sé no sé si quería un autocarizas la verdad no sé si Robin hará eso del puerto del puerto del puente al instante o tardará tres días como tarda siempre en hacer algún edificio siempre que veáis un nivel de esto del cofre del tesoro picar las piedras las poquillas piedras que haya picarla porque puede haber algún agujero siempre os dan la salida rápida pero picar algún la piedra porque siempre puede salir algún agujero no siempre va a salir pero sí que hay mucha posibilidad de que salga un agujero entonces como van a ser cuatro o cinco piedras lo único que hay en ese nivel pues os recomiendo que las piquéis siempre vale lo digo para la gente que quiera llegar al nivel 100 y eso que esté en la misión de llegar al nivel 100 eso que si encontraréis una de estas del tesoro es muy tentador ir rápidamente a lo que viene siendo la escalera e irte pero yo creo que te sale más rentable esperarte un poquito picar las cuatro o cinco piedras que haya nada más en ese nivel y encontrar un agujero y que te bajen cinco siete doce quince pisos y te va a ayudar muchísimo en la misión de verdad que no entiendo el por qué mato a todos los bichos de un golpe no lo entiendo no lo entiendo de verdad tan buena esa habilidad de cogido hemos cogido exploreador que es probabilidad de golpes críticos aumentados un 50% y berserke golpes críticos más mortales serán estas dos cositas que nos hacen ser vaya los putos amos del videogame lo tengo que probar en nuestras granjas a ver si es cosa de los mods o o es que esas dos habilidades así son así de chetada porque recordar que la espada todavía no está encantada esta espada encantada voy a matar de un vaya de un golpe a quien sea va a estar hiper chetada vale solo vamos por el nivel 34 menos mal que eso que teníamos buena fortuna hoy porque si no llegamos a tener buena fortuna por favor ponte la espada vale comemos un poquito y vamos a ver vamos a bajar así en rápido a ver si hubiese algo vamos a matar a las babas porque nos quedaba nada y menos para el anillo encantababa yo creo que matando estas babillas puede ser que las tengamos no lo sé para mí ahora después a mirarlo a ver lo que nos quedan pero nos debe de quedar entre nada y menos siempre he tenido las dudas si la baba grande cuenta como una baba también aparte de todas las pequeñas que te dan si cuando matas la baba grande cuenta como baba vale todos muertos no nos han dado la escalera mi suerte vaya vale pues eso bajamos y nada muy bien seguimos bajando tiene que aparecer el mensajito vale el mensajito de eliminación de monstruos completada y es cuando ya sabes que lo has hecho mientras tanto pues va a seguir esperando el mensajito vale muerto vamos a llevarnos esto un poquito de iridio la verdad es que iridio creo que no nos hace falta ahora mismo porque tenemos bastante iridio lo que no para los aspersores lo que nos hacía falta que hemos tenido muy mala suerte en esta granja es la lluvia que lo que vamos a hacer es darle a un totem de estos de la lluvia y a ver si cae tormenta con la lluvia ostras soy mega tonto vamos a darle al totem este a ver si cae lluvia mañana vale las nubes se reúnen en la distancia sabéis si le dais a un totem de esos de lluvia al día siguiente llueve vamos a probarlo y a ver si cayese tormenta eléctrica y así pues tener más pilas la verdad que necesitamos pilas y es que no tenemos vale vamos para afuera vamos para la granja ya vale tenemos los 900 de piedra tenemos que bueno en cuanto que termine Robin vamos y hacemos eso habéis visto como ha salido el simbolito de mañana lloverá antes no lo ponía ahora si lo pone hacemos el puente miramos temas regalos que nos quedará Olivia Víctor y poco más y ya está ¿no? ah bueno quería mirar a ver lo de las minas rápidamente que no sé hasta qué hora cierra creo que cerraba a las 10 creo que sí que cerraba a las 10 pero bueno lo voy a mirar rápidamente a ver si estuviese aquí ah sigue abierto vale vale esto no lo quería mirar yo justo se va nos quedan 13 babas 13 babas y tendremos ya el anillo encantaba increíble este sí va ya hemos llegado justito de tipo cantera para dar el bus y nos vamos a dormir guardamos todas las cositas y dormimos vale Robby mañana ya termina el establo ese que nos queda que eso que hay que hacerlo grande pero bueno ya será grande con el tiempo no tenemos bulla y lo que sí que quiero hacer es lo de la piedra lo de la piedra solo hay que llevársela allí ¿cuántos son? 900 nada más o 999 no lo sé puente de piedra 900 vale así que nos quedamos con unas cuantas aquí vale nos quedamos con todas estas aquí pero sortamos las 900 ok pues esto es solo ir y sortarla allí no sé si habrá una cinemática al día siguiente no tengo ni idea pero bueno ya lo veremos vamos a dormir rápidamente estas cosas deberíamos de entregarla bueno sí el el bicho ese hay que entregarlo lo que pasa que hay uno que no se puede conseguir es lo que os digo que no hay uno que no no lo vamos a poder conseguir porque no está ese sitio en el expande no sé de otra manera si se puede conseguir a lo mejor se puede conseguir en los cofres de artefactos cualquier cosilla y es más fácil mira mañana hay tormenta eléctrica vale guay toda tormenta eléctrica que pueda haber hasta el invierno no va a venir muy bien hemos probado lo del totem vamos a ver si cae tormenta eléctrica o no puede ser que no caiga y este esta cabaña la tenemos aquí un poco abandonadilla la tenemos ahí que nos dé diamante pero vaya tampoco es que esté haciendo gran cosa vale pues vamos a ir a soltarle esto me voy a llevar no es que no tenemos materiales no no tenemos materiales para mejorar ese establo que ahora mismo está cerrado pero sí que podremos tener material a lo mejor por si queremos hacerle una pequeña piscifactoría nos tenemos que llevar cinco de esta y cinco de estas vale esto es por si nos deja hacer una piscifactoría y seguir haciendo piscifactoría y pronto ya craftearé lo que viene siendo los los aspersores de iridio que ya creo que deberíamos de tener suficiente si no esperamos a que venga más tormenta y hacer un poquito más de pila vale vamos para arriba vamos a soltar esto me llena el inventario otra vez sin querer vale hay que esperar hasta las nueve vamos a talar un poco de árboles ya que estamos por aquí y así ya no nos faltará madera cortamos la maderita vale no se puede pasar por ahí no lo entiendo por aquí tampoco increíble mucho hueco pero poco muy poco práctico la verdad vale tiramos esto por las nueve ya no esperemos que Robin trabaje si lo sabes los domingos siempre vas a tener a la gente trabajando aquí en Pueblo Pelicano eso es lo guay sabiendo que es domingo sabéis que trabajan seguro el problema el problema es venir un miércoles que a lo mejor no trabaja o un martes son más liosos pues sabiendo que es abe y domingo puedes venir tranquilamente a cualquier edificio que saben que están trabajando y eso está bien vale son las nueve vamos a entrar la piedra hay que dejarla aquí ya está se ha quitado la misión y ahora me deja construir edificios o sea guay así no hay que esperar tres días a que se termine joder 200 de piedra es que hay que farmear un montón de piedra que de repente nos han pedido un montón de piedra ostras que se me ha ido el ratón al otro al otro lado y no podía mira me han dado el permante que ya me ha dado cosas nuevas vamos a hacer otra piscifactoría por aquí después aquí abajo podremos hacer otra aquí abajo se puede hacer otra guay 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 pues ya está vamos a hacer tres aquí tres aquí abajo van a ser seis seis y si el caballo pasase entre un hueco podríamos dejar solo un hueco ¿sabes? lo vamos a probar vamos a hacer esta aquí ahora mismo tengo que ponerlo en los caminos lo sé le tengo que poner las caminos ponerle ahí su 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 testa para hacer las huevas y todo eso el caviar y todo eso pero bueno poquito a poco lo iremos haciendo y lo iremos decorando en invierno más que nada es tema de decoración seguro y más este año ya creo que sí que nos pondremos a full con el tema de la decoración y lo dejaremos bastante guay se busca langote y el anuncio de pierre no nos interesa ahora mismo así que pasamos de eso y vamos a buscar a Scarlet 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 mira Martin está aquí ¿Martin? ¿Martin qué hace ahí? puede ser que trabaje en ese nuevo sitio que es el cine creo vamos para allá porque desde que lo arreglaron lo conimos no fuimos vamos a ir para allá de piedra me he quedado con 39 de piedra tenemos que farmear piedra pero como un loco o si no la otra solución es comprarla pero se puede ir a ¿a ti te he dado los dos regalos? ah no pues no le dimos los dos regalos así que guay ya tenemos 6 de 8 la verdad es que con este hombre vamos un poco lento no puedes entrar al cine sin entrada compramos una entrada y hostia que es Claire tú hola legend ostras ahí podemos entrar tú vale vale oye sabía que aparecerías eh Martin y yo acabamos de empezar este nuevo trabajo en el teatro ah es un teatro me encanta me siento igual ¿cómo? me siento igual este lugar es mucho mejor que trabajar en Hoja eh nuestras etiquetas de nombre tienen estas estrellas de lujo la verdad es que está guay mmm ¿qué podemos ayudarte? pues ¿podemos pedir palomitas? ¿podemos pedir algo de comer? por favor déjame pedir algo de comer por favor estás aquí en solitario si vienes en pero no me dejas tomarme nada ¿no? me gusta esto gracias pero no me dejas tomarme nada tío eh Marcelo vaya variedad creo que voy a ir a por la sabrosa mostaza de 12 granos jejeje pero déjame vemos la peli mirad los cuervos vemos la pelicula ¿os apetece ver una pelicula? aquí en el estadio alguien está usando esto no lo podemos usar lo que pasa es que las peliculas tardan muchísimo vamos a entrar a ver si fuese otra pelicula que no lo creo pero podemos verla misterium una tenueva de silueta en la oscuridad el desolado desconocido velo del espacio donde horrores indecibles espera esto es una pelicula de acción de ciencia ficción chaval esto es última tecnología en película una variedad de escenas inconexa y de otro mundo aparecen en pantalla pon la cara debe de decirle a tus amigos que vean misterium esta noche o te visitaré mientras duermes la pelicula ha acabado por hoy espero que hayan disfrutado del espectáculo que puta basura vale esta parte vale está muy bien hecho pero esa parte de verdad está 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 penoso está penoso penosísimo vaya está penosísimo vale a ver quién hay por aquí a ver si hubiese alguien para darle algo de regalo mira aquí está esta vamos a darle esto esto es muy amable de tu parte vale tenemos ocho corazones con ella ya creo que podríamos dejarlas porque si no nos vamos a casar con ella porque quiero hacer los corazones ya imprescindibles y se acabó vale con marty nos queda un corazón con libia si queremos hacemos los 10 pero vaya no es importante claire igual sofía nos queda un corazón lo que sería obligatorio y con victor nos queda dos corazones un poquito menos con marlon nos queda un montón con gunter nos queda un montón vale pues habrá que seguir farmeando con lance y scarlet scarlet no creo que nos vaya a dar nada importante no creo que sea nada importante tampoco pero bueno si lo hacemos pues bien que no lo hacemos pues también bien lo que necesitamos es piedra necesitamos piedra vale el puente lo ha construido vamos a mirarlo del puente porque es verdad que lo hemos hecho y yo no sé si no lo sé si está se supone que lo iba a hacer aquí no será mientras que dormimos ¿no? cuando durmamos es cuando hará el puente ¿verdad? si no me confundo vale vamos a dormir a ver lo que pasa porque de todas formas no está cayendo tormenta era lo que yo quería ¿pilas cuántas tenemos? tenemos 6 pilas es que es lamentable es lamentable las pilas que tenemos mega lamentable esto lo guardamos aquí la piedra también es lamentable la que tenemos y el diamante lo dejamos por ahí vale vamos a dormir y yo creo que mañana tendremos calabazas así que guay vamos a dormir y vemos la cinemática dormimos y pasamos al día de tormenta que es más interesante hoy tendremos la cinemática vale esto no nos interesa este a ver dreina de la salsa ya sabes cocinarla vale yo creo que de la tele creo que ya la tenemos toda mira aquí está Robin que ya no habrá arreglado el puente buenos días leyes reuniste toda la piedra que pedí voy a empezar con el puente mañana a primera hora ¿cómo? si te he mandado a hacer una piscifada historia vamos a empezar con el puente mañana ¿estamos tontos? vale tenemos que ir a comprar ahora ni me acuerdo de cuánto me hacía falta no me acuerdo cuánto me hacía falta hicimos el cálculo la otra vez pero ahora no me acuerdo vamos a ganar muchísimo dinero vamos a recoger todo esto están cayendo ya la tormenta eléctrica guay que se carguen todos los pararrayos por favor y no sé si hacer incluso más pararrayos aunque ya hicimos un montón tenemos un montón por ahí rociado pero es que necesitamos un montón de pilas y no no nos dan pilas tenemos muy mala suerte para eso o a lo mejor con el totem haces un día de lluvia y después viene el día de tormenta no lo sé lo suyo sería hacer los paneles solares lo que pasa es que es difícil porque necesitamos material de la isla jengibre y es un poco complicado para conseguirla ahora mismo eso hay que farmear varias veces y ya después se puede conseguir pero mientras tanto no se puede conseguir eso vale pues que nos hace falta pero un montón robin nos va a hacer el caminí nos va a hacer el puente nos está haciendo la piscifactoría nos lo está haciendo todo esta muchacha no para de trabajar vale vamos a quitar esto de aquí que me está molestando para ver y esto también recogemos y seguimos domingo 14 podemos plantar otra vez las calabazas yo creo que es lo más rentable y bueno calabaza y arándano están muy iguales vale arándanos no eran en esta época ¿no? ¿qué eran? no, no aquí eran calabazas seguros en otoño los arándanos en verano que es el melón o los arándanos pero en esta época yo creo que con las calabazas es con lo que más sacas bueno las grosellas están muy bien son carísimas tardan muchísimo en crecer y no creo que te saquen mucho más beneficio de lo que te saca una una calabaza y no tarda tanto eso sí tienes que estar plantándola pero vaya sacamos todo esto vale vendemos y vamos a ir a comprar más calabazas que tenemos unas cuantas ahí guardadas vamos a coger las que hay guardadas por aquí vamos a plantarla y a ver si nos hiciese falta muchas más yo aquí guardé 100 100 pero como os digo no me acuerdo de cuántas me hacían falta no sé si eran 300 o 400 creo que eran 400 las que había que plantar 400 una creo que si no recuerdo mal ahora que voy a comprar 300 y ya está pues tenemos 100 y hemos hecho este cuadradito más o menos con 300 yo creo que sí que vamos a tener ¿no? vamos para allá vamos a comprar las 300 calabazas y hoy vamos a ganar bastante dinero ahí va Martín que le podemos dar regalos ya que es domingo me gusta esto gracias nos queda un corazón nada más con él vale y calabazas vamos a comprar 300 si no recuerdo mal eran 401 o por ahí voy a comprar 301 y las que me sobren pues ya está no pasa nada hemos plantado 100 vamos a comprar precio de de la cosecha 320 a ver y esto precio de la cosecha 75 es que da mucho da mucho menos eh da mucho menos yo no sé si la grosella merece más la pena que las calabazas es verdad que las calabazas tienen que tener un mantenimiento porque tienen que estar plantándola y todo eso si es para un invernadero si es para una para un sitio así que no vaya para la isla jengibre o por ahí que no quiera estar plantando todo el rato pues es verdad que es mejor una que no haya que estar plantándola una vez que la plante ya está las dejas ahí y ahí se queda hasta hasta que tú las quite vaya que es mucho más cómodo pero si es para temporada yo creo que las calabazas son la leche a ver si no recuerdo mal a lo mejor tengo hasta buena memoria y todo después de todo y con 400 una vamos a tener que no creo pero a ver plantamos todo esto por aquí nos quedan 87 87 87 a ver tenemos que plantar también el cobertizo del abuelo aunque estos recolectores estos aspersores los podemos aprovechar también no no tenemos que hacerlos todos de calidad iridio pero es verdad que aquí en lo que viene siendo esto que es la parte más bonita de la granja si me gustaría tenerlo de aspersores de iridio me quedan 2 4 5 6 7 7 eran 408 hay que comprar vale me quedan 7 voy a ir a por ellas y las dejamos hechas vale pues muy guay y a ver ahora es para la construcción que nos está haciendo Robin Robin termina en un día no hemos farmeado piedra podríamos ir a farmear piedra los días que están cayendo tormenta no sé si los duerme no sé si se cargan lo que viene siendo los los pararrayos no lo sé a lo mejor sí que se cargan y no tienes que jugar todo el día en plan que puedes ir a dormir y se te cargan de todas formas no no tengo ni idea yo de todas formas lo voy a jugar entero este día porque me interesa por el tema de de los pararrayos pero es que uno 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 se está cargando dos de aquí ninguno tres pararrayos se están cargando no es normal no es normal lo lento que se consiguen los rayos las pilas vale pues ya está ya estaría pues vamos a vamos a ir a por piedra ¿no? le podemos dar a que mañana llueva ya por curiosidad así mañana llueve y a ver si al día siguiente otra vez cae cae tormenta eléctrica que a lo mejor es por eso ¿vale? provocando la lluvia mañana a lo mejor pasado mañana cae otra tormenta eléctrica ni idea me lo estoy inventando puede ser seguramente que sí eso vamos a ir a por piedra vamos a ir a por piedra porque no tenemos nada de piedra y nos hace falta seguro yo lo que pensaba en mi granja principal en la que tengo al 100% puse pararrayos por todo el pueblo por toda la zona del pueblo y todo eso puse pararrayos pensando que ahí se iban a cargar no se cargan ¿vale? no los pongáis porque no funciona entonces no perdáis el tiempo no perdáis materiales los cuales no van a servir para nada porque no no sirve solo dentro de tu granja ¿vale? lo que no he probado si en la isla jengibre caen caen tormentas no lo sé tormentas eléctricas me refiero llueve si que llueve pero tormentas eléctricas no sé si caen ahora sí que necesitamos bastante piedra porque vamos a necesitarla para cuando Robin termine de trabajar si no la es muy mala podemos comprarla y se acabó la piedra y le dan por sapo pero bueno ya lo iremos viendo vamos a farmear rápidamente a ver si a ver cuántos pisos podemos bajar espero que bastante bueno hoy no estamos muy afortunados pero bueno se intentará y ya está tampoco tenemos mucho tiempo hay que farmear estas piedrecitas estas piedrecitas grises siempre os dan piedra porque es el que os da el material de la piedra después las otras tienen la probabilidad de dártela pero no es verdad y babas vamos a conseguir el encantababas tú no sé si nos quedaban 14 por ahí vamos a ver 13 no nos quedamos vale tenemos piedras de esta grande vamos a cogerla más que bajar piso lo que vamos a hacer es conseguir pues misiones que tengamos que hacer por piedra conseguir el de las matababas le encantababa vaya y seguimos bajando mira aquí hay más babas por favor suelta muchas ahora no van a soltar ninguna muchas pero bueno vale más babas por aquí más piedra también que no viene bien esto es lo que yo quería más fiesta es lo que yo quería eso que es al jet no me mola de esas cosas un segundo cosas raras no pongáis ahí aquí se viene a ver del juego y cositas del canal y esas cosillas vale vosotros me contáis cosas del estadio o juegos similares etc etc vale pero cosas pero cosas de esas raras no no porque no me molan y si a mi no me molan no las quiero para nadie vale no hay escalera ¿no hay escalera aquí o qué pasa? ¿samos tontos? vale vale seguimos picando cuando corto la música la verdad es que se hace un silencio bastante incómodo bueno vamos a encontrar un poquitillo siete pisos vale venga seguimos bajando mira hemos tenido suerte vamos a comer que si no me voy a morir ahí y a ver cuántas babas nos quedan ya no deben de quedar muy poquitas ¿no? no todavía nos quedan algunas que otras babas que matar tiene que aparecer el mensajito aquí abajo a la izquierda y hasta que no no aparezca pues no eliminación de monstruos completada ya tenemos ya tenemos el anillo que para mí es el mejor anillo y más cuando estás empezando es lo que viene siendo de Stardew vale cuando estás empezando y no se te da muy bien pelear y esas cosillas ese anillo te va a solucionar muchísimo muchísimo la vida porque te quitas un montón de problemas con las babas que para la gente es muy pesada las babas que es verdad son muy pesadas ya una vez que sabes jugar un poquito más es verdad que las babas no te molestan tanto pero entiendo que al principio del juego sí que sea un poquito pesada pero para conseguir este anillo la verdad es que tienes que matar un montón de babas tienes que matar mil babas ni más ni menos que mil ahora si queréis podemos ir a recogerlo cerramos a las 10 hemos conseguido bastante piedra 243 podemos hacer otra piscifactoría para cuando termine Robin pero poco más bajamos y ahora ya solo nos falta las piedras nada más voy a llevar esta piedra grande ya que está aquí las piedras grandes si no me equivoco dan 10 sí lo hemos mirado antes pero para asegurarme dan 10 sí vale pues nos llevamos esta piedra grande y nos bajamos esa baba tiene un pastel son las 8 nos podríamos ir ya vale nos vamos dejarme por favor gracias vámonos vamos a coger el anillo encantaba y así os lo enseño para la gente que no lo haya visto hemos conseguido casi 300 de piedra no está mal hay que conseguir muchísimo más pero bueno poquito a poco no lo vamos a conseguir todo de un día y si bueno si Robin tampoco no está trabajando no lo que no sé no sé hablar lo que no sé es cuánto cuesta el establo a nivel 2 pero seguro que más de 300 piedras cuesta seguro seguro 100% vale vale vamos a ir al otro sitio que es desde aquí nos vamos a la mina y vamos a recoger el anillo porque esto no hace nada no hace nada no te mejora nada entonces yo lo que quiero es ahí habéis visto 1007 y tenemos el anillo encantababas este si hace cositas evita el daño causado por las babas la leche esos dos son la leche después lo podemos unir y así podemos tener otros dos anillos más porque se pueden unificar ya hemos aprovechado le hemos dado el regalo a Marlon que también es un detalle aquí todo el rato vamos avanzando un poquito parada del bus y nos vamos para la casa eso entonces yo creo que esta serie hablando otra vez de la serie pues le queda eso terminar este año que ya sabéis que al final del año 2 en el invierno hay una nueva hay una cinemática no lo voy a decir ahora mismo hasta que no la tengamos por si alguno no habéis llegado a esta temporada del Stardew que no habéis jugado hasta este año pues para que lo podáis ver y si no pues ya en el directo en el cual nos toque pues ya lo veremos todos juntos vale ok pues guardamos todo esto la comida el pastel este irá aquí no no pues aquí si vale y esto lo voy a guardar aquí mismo lo que no sé para que sirve esto de verdad es que no pone para nada tío no pone para nada pero bueno lo dejamos ahí y ya está esto tiene 14 piedras nos da un poco igual y nos vamos a dormir a ver cuántas pilas hemos conseguido en todo el día de verdad que me parece terrible la mala suerte que estamos teniendo el mago no para de poner sillas en sitio aleatorio de toda la casa conseguimos 170.000 de de calabazas está muy bien vale está lloviendo y mañana no hay tormenta vale no era por el totem solo que había dado la casualidad que yo el día antes le había dado al totem hostia vale hola solo quería recordarte que la feria de esta vale feria no la queremos vale vamos a recoger algunas pilas no creo que sean muchas ojalá pudiésemos recoger dos en vez de una pero no lo creo siempre nos va a dar una Robin ya no está trabajando ya habrá terminado el puente en 12 se supone ha terminado la piscifactory y el puente al mismo tiempo increíble si están cayendo rayos vale pues guay eso anteriormente no cayeron rayos verdad el día de de nuestro de cuando nosotros le dimos al totem voy a limpiar aquí por si acaso hubiese que hacer otra piscifactory me podéis poner vosotros que peces queréis ver vale pero aquí hemos metido el pez mantequilla que nos ha cambiado de color esto y hay 4 ya y aquí pues tenemos al esturión que nos da la hueva para hacer caviar pues mirad se están cargando otra vez las pilas así que muy guay hemos conseguido 12 pilas y ya he visto que están cargándose 2 más así que ya son 14 pilas y oye pues muy bien 14 pilas ya ya son 14 aspersores que cuidado 14 aspersores ya son bastantes además con todo lo que ocupa vale guardamos todo eso guardamos esto también y de tema artefactos y minerales como bueno nos queda todavía así que bueno poco a poco no no tenemos bulla tampoco por completar eso lo que sí es que quiero poner no iba a hacer una cosa pero no vamos a ir Robin está trabajando es lunes tenemos que ir a ver a Sofía vamos a coger materiales a ver que materiales tenemos me lo voy a llevar por si acaso nos dejan mejorar el establo este vale que no lo creo pero si nos lo dejan mejorar pues mira mira tenemos de esto vale eso ya lo tenemos oh la espalda llevo una semana con la espalda increíble la semanita que llevo con la maldita espalda vale vamos a ver si Romy está trabajando por favor que sí sí oh te has empapado ah no hemos visto lo del puente ahora lo vemos mejorar comunidad que hace falta y 500.000 950 de madera eh podríamos mejorar la comunidad a ver construir edificio si tenemos para el establo oh si podemos vamos a mejorar el establo vale hostia pues pide bastante barato de piedra pensaba que era mucho más caro la piedra 100 por una piedra estamos locos estamos loquísimos tú 100 por una piedra por una que locura que nos pedía nos pedía 950 de madera madera tenemos un montón en el espalda hay un montón de madera así que por madera no hay problemas se puede conseguir madera super rápido y super fácil en cualquier sitio que vas hay una pila de madera tenemos un bosque gigantesco así que por eso no hay problema el problema es más que nada la piedra que sí que tienes que ir a farmearla y es un poquito más lento pero bueno voy a venir aquí a la cantera a pegar un poquito y vas consiguiendo un poquito de piedra vale están cayendo rayos así que vamos a jugar todo el día todo lo que sea interesante para conseguir más pilas nos viene bien si tuviese más totem seguiría haciendo de toda la lluvia por si acaso pues mira vale ya está pues nos vamos vámonos haría falta más madera pues puede ser un poquito más de madera pues sin problemas nos llevamos un poquito más de madera vale lo que sí es que habría que ir a darle regalos a esta gente vamos a ver aquí que está Olivia y Víctor que son dos de los cuales nos quedan por darle regalos y deberíamos de ir preparando cosillas cosillas para el invierno y para ir terminando lo que viene siendo la serie así que vamos a entrar aquí a ver si hay alguna cinemática no hay nada a ver dónde están Olivia está en su cuarto esto es muy amable de tu parte gracias cariño ah mira me ha dado un regalo estás trabajando muy duro cariño este tóxico energético tónico energético del doctor Harvey te ayudará a recuperar tu energía muchas gracias que tengas un día maravilloso y me parece súper curioso que nos podamos casar con la madre el hijo a veces estoy demasiado atrapado pensando en el pasado como para pensar en el futuro pues toma gracias por el regalo leña aprecio este gesto vale Víctor la verdad es que se ha ido desinflando un poquito pero bueno ¿quién nos queda? ¿quién nos queda? ¿nos queda Martin? ¿que nos queda nada? ¿cuál? buena Piber ¿qué tal? ¿cuál es el truco? entre comillas ¿será un pequeño glitch o algún pequeño consejillo o algo de eso ¿no? para poder conseguir más pilas si me lo quieres decir me lo puedes decir por ahí por los comentarios y nos vemos yo el único consejo que puedo dar es que aproveché los días que llueva haciendo un montón de balarrayos hacéis un montón de balarrayos y ya está y ahí lo tenéis pero si hay un pequeño truquillo si no lo quieres decir y compartirlo pues lo podemos enseñar o verlo o decirte si lo sabía o no lo sabía etcétera etcétera vale vamos a ir a casa de Sofía ¿no? Scarle no está por aquí aquí está Claire hoy Claire nos quedaba por hacer algo era Martin ¿verdad? era Martin si le dieron tormenta eléctrica si usas un tótem de lluvia al día siguiente tendrás sí o sí tormenta eléctrica lo puedes hacer infinitas veces siempre que lo hagas en tormenta eléctrica ah vale por eso vale pues lo hemos hecho sin querer lo acabamos de hacer sin querer ayer el día 14 hemos tenido tormenta eléctrica pero yo le di el día 13 con un tótem de lluvia entonces el día 14 llovió con el tótem de lluvia normal después tuvimos tormenta eléctrica y tenía otro tótem en el en el inventario y digo bueno le voy a dar ayer que había tormenta eléctrica y ahora es verdad que está lloviendo y con tormenta eléctrica que era una de mis dudas del por qué ahora había tormenta eléctrica sí lo sé lo de los días lo de los eventos sé que siempre son soleados así que es tontería que lo hagamos en día de evento pues lo lo he descubierto sin querer lo hemos hecho ahora mismo sin querer eso y no sabía que siempre que haya días de tormenta eléctrica se le dio un tótem al día siguiente va a llover con tormenta eléctrica está muy bien saberlo es un buen truquillo y ya está está guay muchas muchas gracias Piber por compartir tu sabiduría que ha sido totalmente super random porque lo hemos hecho sin querer y ha venido tú y la has dicho así como wow vale vale pues le damos pero yo lo había hecho totalmente sin querer no sabía que iba a suceder eso ah vale que ahora si lo hago otra vez tendría tormenta eléctrica lo que pasa es que mañana es día de evento y no creo que tenga más tótem ah pues voy a mirar a ver si mañana es día de evento porque no estoy seguro creo que sí porque me ha llegado la nota de esta creo que sí ¿no? que era lo de la feria del Estardio y si no miraré a ver si tenemos algún tótem de lluvia si tenemos algún tótem de lluvia pues lo hacemos otra vez vamos a ver mañana es la feria del Estardio de la feria de Estardio así que mañana no lo podemos hacer así que nada pues muchas gracias por saberlo así que ya lo sabéis chicos cada vez que tengáis tormenta eléctrica si usáis un tótem de lluvia al día siguiente vais a tener otra vez tormenta eléctrica con lluvia y así pues lo podéis hacer infinito excepto hasta que llegue un día de evento y ya está y ya la has perdido todo vale pues muchas gracias de verdad se agradece el truquillo así se agradece un montón y más en esta serie si os llego a saber antes en esta serie que hemos tenido súper poco súper pocas pilas no entiendo el porqué no no ha hecho nada de tormenta eléctrica y no no teníamos pilas me ha costado un montón también es que hemos tenido que gastar un montón de pilas en hacer muchas cosas vale esto es lo que tenemos de piedra que es una mierda pero bueno debería de ir a buscar más más pilitas pues ya está pues se están cargando ahí las cositas y que más tenemos la piscifactoría que peces podemos meter vamos a meter algún pez ahí vale para ver para verlo a ver que pececillo podemos meter algo que pueda cambiar algo que sea nuevo podemos meter la trucha toro que es nueva o el salmón real yo metería uno de esos dos ¿no? o el babulín el babulín es verde podemos meter el babulín si queréis pero este sabemos lo que es o podemos meter una estrella de mar ah vale no pero nosotros nos da igual yo lo que quiero ver los nuevos peces a ver si meten algo nuevo así que vamos a coger el pez cachorro o una estrella de mar me parece muy gracioso meter un pez cachorro vamos a verlo y a ver lo que pasa con el agua a ver si cambia de color como por ejemplo el pez mantequilla que era puesto así como de color amarillo ¿no? que tenía sentido y a ver si el pez cachorro pues lo cambia también o lo que nos puede dar el pez cachorro no comer no meterlo ahí coño vale mañana cambiará de color o no sé cuándo vale pero ya ya lo hará todo está bien estamos genial y estamos genial es verdad tú ya me contaste que estabas ahí a full de cerdo ¿cómo va la cosa? ¿va bien? ¿lo llevas bien o qué? ¿en qué año vas? vale aquí no tenemos nada tenemos 33 nada más 33 semillas tenemos pocas semillas debería haber dejado alguna más pero bueno vale lo de los animales no lo estamos recogiendo lo voy a recoger por recogerlo nada más y ya está ¿vale? porque los días que llueve yo no voy a acariciar los animales ya que hay que estar entrando en todos ahí no debo de entrar aquí sí porque son las eh vacas las vacas sí que debería de poner la leche siempre si tenéis leche XXL de iridio y tenéis también de oro o de plata recomendaría que pusierais la de oro y la de plata y la de iridio la vendieseis aparte ¿vale? porque os da más dinero en la leche de iridio de lo que os da el queso eh lo que viene siendo el dinero ¿vale? si después te da un poco igual pues entonces puedes hacer lo que quieras tuve que empezar de nuevo una nueva partida porque se me bugueó el mapa ¿qué pasó con el mapa? pero tenía mods ¿o algo? ¿o qué? o se te bugueó así sin más vale lo vendemos todo esto no lo quedamos ¿aquí qué hay? vale eh vendemos todo esto también ok pues vamos a dormir ¿no? vamos a dormir porque hemos hecho ya todas las cosillas hemos dado regalo Gunther no le hemos dado regalo pero a Gunther ya va a ser difícil cogerlo así lo que vamos a hacer es dormir y se acabó ¿cuánto tiempo llevamos? casi dos horas tú pero que rápido pasa esto ¿no? vale hemos conseguido unas 43.000 de oro en verdad ahora mismo el dinero nos da un poco igual ya que no quiero conseguir nada en específico con dinero solo lo que quiero es conseguir terminar lo que viene siendo mi granja las amistades y poco más ya haremos mejor algún episodio de esto de de decorar la casa o algo de eso pero bueno lo podemos hacer en esta o en cualquier otra granja que tenga porque en ninguna tengo las casas bien decoradas solo en la mía a lo mejor en la que tengo el 100% y tampoco es que esté mega bien el pez cachorro hace algo con el agua o no hace nada o lo pone así turbia y ya está sentimos que estamos sanos vale en serio que bugueo más raro ¿no? pues mira este bugueo tú pila en 12 horas yo sé que se le ha entrado un rayo a última hora ¿no? y hasta mañana no va a producir la pila ¿no? supongo pues mira hemos conseguido unas 13 pilas más la que viene y son 14 yo creo que ya tenemos aspersores de iridio suficiente más que suficiente la verdad así que yo creo que ahora sí que estamos bien vale vamos a poner vamos a acariciar todo esto vale aquí en el hada Robin se supone que termina en dos días en dos días y no sé cuánta piedra utilizará el establo nivel 3 pero ya sí que pedirá un poquito más de piedra ¿no? no van a pedir tan pocas dejamos eso funcionando y nos vamos a aquí a ver lo que hubiese por aquí aquí hay pollitos vale guay y esa es de los cerdo que no nos interesa y la que nos interesa son estas vale dejamos todo esto hecho y ahora sí que sí vamos a vender todo esto todo esto todo esto esto no esto no vale pues volvemos así difícil pero muy difícil y yo creo que va a estar muy guay esa serie pero será dentro de un tiempo vale ahora quiero descansar un poco de mods después de esta serie que ya lo he hablado quiero hacer una serie sin mods y que va a ser bueno una cosa que yo no tengo en el juego y la vamos a hacer vale uno de los logros que me quedan por conseguir la verdad es bastante sencillo de conseguir pero nunca me he puesto a hacerlo y entonces pues las quiero hacer y poco más y esa va a ser la siguiente serie una serie vanila vale vamos a jugar en vanila y ya después pues podemos meter otra serie de mods vale ya iremos viendo pero tengo varias series pensadas sin mods y varias series pensadas con mods y por ahí turnando una con otra y así pues todo el mundo al que no le guste jugar con mods podrá ver la serie esta vanila y al que le molesté jugar con mods pues también puede ver esta serie o la serie futura que venga con mods etcétera etcétera así hay un poco de todo y así pues yo también tengo un poco de variedad y no siempre jugar con lo mismo vale podemos hacer un montón de barriles podríamos llenar una cabaña entera de barriles a lo mejor no lo sé lo que hoy es el evento hoy en el evento la verdad es que yo no quiero hacer nada pero claro no podemos ir a dar el regalo a nadie no podemos hacer nada así que lo que vamos a hacer va a ser dormir y dejaremos el episodio por aquí ¿no? para youtube vamos a dejar lo que viene siendo el episodio por aquí llevamos dos horitas más o menos ya me he centrado en lo que llevaba una semanita sin jugar y me quería centrar otra vez quería ver a ver cómo estábamos y todo eso y ya he explicado más o menos la situación mañanas para los que estéis aquí mañana si queréis seguir viendo la serie estaremos a la misma hora a partir de las 11 horas españolas tanto por el canal de discord como por twitter se publica el directo para que podáis estar atentos vaya y nada si le dais un follow y os vais abajo a la descripción si queréis ver toda la serie al completo que la tenéis abajo en la descripción en el canal de youtube pues ahí podéis suscribiros y dejar un like que es totalmente gratuito a mi me ayudáis un montón a vosotros no os cuesta nada y se agradece de corazón así que nada más y nos vemos en el próximo episodio así que muchas gracias y hasta la próxima chao chao chao